Alberto Vázquez, integrante del Comité Político del PLD, dijo este miércoles que ya está definido el panorama político dentro de su organización, que por eso se nota a los aspirantes presidenciales del gobernante partido de la Liberación Dominicana, frenar sus campañas internas en los últimos meses. Cuando tú observas que los demás precandidatos que salieron hace varios meses han bajado, es porque el panorama político está definido. El panorama político está definido. La elección en este momento tiene un 78% de rechazo. Por eso, el presidente Leonel Fernández tiene en estos momentos una popularidad dentro y fuera del PLD, que ningún candidato al interno ni al externo del PLD podrían competir con él. Leonel Fernández es un candidato, es un precandidato, un aspirante que nada más y nada menos defiende la constitución, pero que además estamos hablando de un político con tres periodos gubernamentales. Cuando tú le sumas el liderazgo de Leonel Fernández en contra de una posible reelección, cuando tú le sumas la oposición de la iglesia, la oposición del empresariado, la oposición del pueblo, los sectores de la sociedad civil, nadie coincide con aquellos que quieren no reelegir al presidente Danilo Medina, sino reelegirse ellos en los cargos. Al no conseguir nadie, al no coincidir nadie, implica que el panorama hacia el 2020 está definido. El dirigente peleteísta se refirió también al proyecto reeleccionista del presidente Danilo Medina y el enfrentamiento desigual con el expresidente Leonel Fernández. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.